Estamos en el laboratorio de refrigeración y atmósferas controladas. Mi nombre es Oscar Andrés Alazar. El día de hoy vamos a realizar la práctica de balanceo de ductos. El objetivo de esta práctica es conocer el concepto de balanceo y las diferentes formas de balancear un equipo de ductos con un sistema de aire acondicionado. Encendemos el equipo. Lo ajustamos a la temperatura de 17 grados. Luego destapamos nuestro ducto para hacer las mediciones. Encendemos el equipo y conectamos el tubo de pitop y vamos a realizar medidas dentro de nuestro ducto en esta forma para hallar los valores de la presión dinámica. Lo vamos a medir en los cinco puntos, en las cuatro esquinas y en el punto medio del ducto. Para la siguiente medición vamos a conectar este otro accesorio de tubo de pitop y vamos a medir en los mismos cinco puntos para hallar los cálculos de la presión estática. Para la siguiente medición vamos a usar un anemómetro de aspas y lo vamos a configurar de la siguiente forma. Lo encendemos. Damos F1 Después F2 F4 Y en esta parte vamos a poner el área transversal que vamos a calcular de nuestro ducto. Y cuando ya pongamos el área le damos F4 y listo queda configurado nuestro equipo. Después de haber configurado nuestro equipo vamos a medir en los cuatro puntos de esta forma. Finalmente con esta práctica logramos comprender el fundamento termodinámico del balance de un sistema de ductos además de obtener mediciones de caudal, presión, velocidad para lograr la eficiencia de un sistema. ¡Gracias!